¿Van a estar gratis ahí? Por supuesto que no. O sea, es evidente que ellos van a querer que se parte de cada una de esas personas que aparezca en el reality y de cierta manera tienen que pagarle aparte. ¿Qué opinan ustedes de la cantidad de plata que les van a pagar a las Raqueles? Abuela, por ejemplo. Bueno, yo he manifestado mi opinión, ni más que mi opinión, mi información, en el sentido de que no ganan esa plata. Bueno, esa es la información de usted, pero Michael estuvo el fin de semana reportando. Sí, yo tengo la información de que sí ganan esa plata, de que tanto Pablo Chilin va a ganar un sueldo aparte, Oscar Lolo Peña que el 1 de septiembre llega acá a Chile para empezar a trabajar en esta especie de serie, teleserie, porque docurrales que no creo que tenga mucho, también va a ganar su platillo aparte. ¿Y saben? Esta investigación, yo mientras me tomaba una naranjita porque estaba tomadito la garganta, me llamó mucho la atención saber quién estaba asesorando legalmente a Raquel Argandoña. ¿Quién? Porque en todo este tema de firmar contratos, de pelear los sueldos, Hernán Calderón es quien la está asesorando. Me llama la atención porque él dice que no va a participar, que no va a permitir que su hijo esté ahí, que esto es casi una violación a la intimidad, y él le negocia el contrato, entonces tan mal con Raquel no se lleva. Pero perdón, Hernán Calderón ahí mismo dice que están hablando de mucha plata. Y aparte que recuerden que Hernancito está viviendo con su papá, probablemente no va a entrar al reality. No, no va a entrar, eso está claro. Eso está claro, él no participa. Está claro, y los contratos siempre se los ha visto Hernán Calderón. Es que ahí hay una cosa que es interesante, porque Raquel Argandoña generalmente dice que su vida, no sé qué, se puso a reclamar, no es cierto, por eso le reclamaba a nuestra periodista, pero su vida privada, también ella es un poco así, tranza con lo que cree. Puede estar muy peleada con Hernán Calderón, pero ella sabe que la mejor persona para que le vaya a ver los contratos es Hernán Calderón. Podrá estar muy peleada con el Lolo Peña, porque yo sé que efectivamente están muy peleados. Sin embargo, el Lolo Peña va a llegar y va a tener una participación en ese reality y ella no va a decir que no, porque también le conviene a ella. Es su show, es su esquema, es su, ¿cómo se llama? Se podría decir su teleserie. Además capaz que él llegue a que ella no lo pesque, no siento que... Es una teleserie que se va a armar. Exactamente, pero también tú tocas un punto importante, Daniela, y específicamente en las redes sociales ha existido mucha queja respecto a este sueldo millonario que se asegura que ganaría Raquel Mamá y Raquelita. Bueno, finalmente esto del sueldo millonario es un arma de dos filos, porque si se transforma en un fracaso televisivo, si toda esa gente que se queja en este minuto por Twitter no ve el programa, finalmente se puede transformar en uno de los grandes titanics de la televisión. Y eso puede afectar enormemente la carrera de Raquel Argandoña. Mucho más de ustedes. Yo creo que sí, fíjate que ya hay... Pero lógicamente si hay un canal que invierte millones de millones de billones en tu programa... Vamos a seguir hablando acerca de este tema que está generando...